oye qué huevada que es la envidia de la gente así unos vándalos tenido rayando acá unas cosas en la casa pero lo que te han puesto estamos viendo el día de hoy estamos en la casa de rommel rack miren ya está bastante avanzada por dentro y está con camitas y todo el día de hoy le vamos a hacer una broma un poco pasadita la otra vez hicimos a la hora pit te acuerdas bueno como ustedes ven tenemos aquí un strike porque vamos a vandalizar la casa de rommel rack siempre he querido ser de esos vándalos que andan rayando paredes pero hoy vamos a rayar la casa le vamos a poner un montón de huevadas vamos a poner frases de un montón de cosas y vamos a decirle oye rommel te han rayado la casa unos vándalos por ahí y vamos a ver cuál es su reacción al enterarse porque bueno nos contó que por dentro ya está bastante acabada la casa pero por fuera se va a quedar bastante tiempo así o sea así así unos meses se va a quedar así porque bueno todavía no la van a pintar no van a hacer nada de la parte de afuera entonces va a quedarse durante meses puesto todo lo que le vamos a poner así que bueno ahorita ellos están por ahí grabando algunas cosas y nosotros compramos el spray de una y vamos a vandalizar que tú también vas a ayudar somos un par de vándalos que vamos a hacer vandalidades y la andrea que también va a ayudar así que bueno vamos a ver ay diosito y mi corazón de paz ya dale tú más pegado más pegado que le pongo a ver ay lo que nos haces hacer quiero trago y mujeres a ver qué más qué más traigamos el burro traigamos el burro este le dicen burro si sabías andrea no pero el hueco ajá qué le pongo no sé tú eres el vándalo tú eres el vándalo ah no 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 aunque no martes ha pero no le picas de eso cuando ya la House en su A ver, votemos de evidencia Ya, ahora sí ¡Rommel! ¡Rommel! Ven que algo pasó acá en tu casa Algo han hecho en tu casa, en la pared Algo ha pasado acá en tu casa, ven a ver Y ahí el guagua ¿Qué te pasas? No es tu hijo Oye, qué huevada Creo que es la envidia de la gente Unos vándalos Te han ido rayando acá unas cosas en la casa Nosotros justo estábamos Por acá llegando de grabar Y vimos, hay unos males que salieron corriendo Por ahí Ven lo que te han puesto Estamos viendo ¿Tienes alguna lija o algo para sacar? ¿Y a qué hora fue? Si en la mañana nomás yo estaba aquí No había nada Es que ahorita Ahorita nosotros estábamos Regresando de por allá Cuando vimos unos males Que estaban aquí Y se fueron corriendo Para allá arriba Así ya no nos alcanzamos Por eso yo te estaba gritando Ay, Rommel, Rommel Pero tú creo que estabas grabando Pero ¿Quién escribió esa huevada? Velavo dinero Velavo dinero Eso te iba a decir Algún envidioso del barrio Así que te vino a escribir Por lo que te está yendo bien Y estás haciendo la casa Ya píntame Ya píntame Qué grosero Quiero tragos Ve como te ha puesto aquí Aquí vivió mi infiel Pero si no estaba así en la mañana Pues que eso te digo Hace un rato Hace un rato Nos más escogieron Hasta por ahí Creo que botaron La lata de pinturas Fueron corriendo para arriba Así se fueron corriendo Estaba de que pongas Ya cerramiento Porque si no es que Como la gente ya conoce Dónde queda tu casa y todo Pues que la gente de aquí No es así O sea, sí Sí hay gente envidiosa Pero nunca les de Pero ve cómo te han puesto Aquí vive un infiel ¿Y quién escribió esa porquería? ¿Qué cosa? Ah, ve Ahí una viva Viste eso Melisa Yumisaka Te amo Qué huevada hoy No, papi Para que pongan eso Ese eres vos ¿Qué? ¿Yo cómo voy a ser yo? Ese eres vos ¿Qué si yo no tengo nada? Si yo te conozco Vos eres el único Que me vive molestando Ve Ni para mentir Todavía no tengo nada En las manos de negro Ni nada Si quieres Mírales a ellas No tienen nada No tenemos que pintar eso ¿Yo qué te voy a poner? Soy gay Qué pecho 100% Modo cero Te han puesto Oye Pero tampoco queda mal O sea Está un cague de risa Cague de risa Oye O sea A ver Si se lo hayan puesto No es tu hijo A ver No es tu hijo La vaina es que yo no No voy a pintar esta casa Todavía en full tiempo Sí Y para cómo Vienen a hacer eso Pero no le pensarás pintaría No Pues por eso No le había pintado Porque no tengo ya El presupuesto Para pintar Es como decir Que ya le pinto Y le tapo Chao Pero Es que no le voy a pintar todavía Tendrán que hacer algo Porque eso está horrible ahí Eso Lo que tocaría hacer es No sé Buscar un spray mal Y sale por arriba Porque de ahí está complicado Es que todo pendejadas ahí Es que qué va a decir La gente del barrio Pues cuando pasa por aquí Se ve clarito Cuando cruces la calle Se ve Claro Es que se ve clarito Eso que no ha puesto de enfrente Creo que por lo que estábamos Nosotros ahí Sí Pues solamente de atrás Nomás han hecho eso Escondido Sí Pero lo peor Es que ni justo No entramos ni al cuarto Chao Qué bella ¿No sería la Melisa? No Uno de ustedes Seguro hicieron eso Por eso están así Ay Si han hasta Han hecho un Nepe Loco No bro Nosotros no fuimos No fuimos Ve No tengo nada Mami ¿Qué vos hiciste? No ¿Cómo voy a ser yo? Aquí no hay Guambras Mira si tu cara Te está delatando Yo no digo nada Aquí no hay Guambras Vos parece que te has puesto Eso ya Ah pero no pasa nada Ya No es que ¿Cómo no va a pasar nada? O sea La gente que pasa ¿Qué va a decir? O sea Encima vienen a poner un nombre O sea No pues Oye Para mí Que vos si fuiste Loco Ahorita me acuerdan No ves que ellos Subieron un video Con el Pit Y ellos Les rayaron Adentro en el cuarto Ay ¿Cómo se eres? ¿No ves? Sí Yo no soy Ve Mira 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 No ves que No ves que Qué maldad Todo lo Pasa Tómenlo una bromita Nomás Es que no ves que no O sea Es que Ay tío No ves que no tenemos O sea El presupuesto Como para pintar Y vamos a dejarla así Nomás Yo pensé que le iban a pintar Pues yo dije No pasa nada No pues Cacha es que si O sea Si les decía Si estaba así nomás Y como dices Que ya le iba a pintar No te hubiese dicho nada La verdad es que ahorita No tengo el presupuesto Para pintarlo Pero mira aquí dice I love I love chicha Mira Bueno eso ya está Ahí le voy a dejarlo I love chicha Melisa Yo me saca Te amas Le podemos poner Te amas Le ponemos te quiero O no le quieres Eso sabe Como amiga Aquí vive un infiel No No pues ahí Bórale El link le voy a tachar Ahí A ver a ver Ya corrijámosle Corrijámosle Ya voy a ir a traer Lo que boté A ver 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 Estaba escondido ahí Cuando veo que Se dañan tu casa Estaba grabando Para tener la evidencia De que estas vándalas Y este bando Fue idea Fue idea Fue idea de la Andrea Fue idea de la Andrea Para que tengas tú La evidencia Mira así Así te corrijo todo Ya mira No pasa nada ¿Ves? Mejor Aquí vive Un fiel Melisa Tomé Ve ¿Qué? Odio ¿Ve? Ya Tampoco te odio Ve Ponle ahí ¿Cómo sería? Mejor hásele así Todo esto No vas a dejar El nombre ahí Literal Ya A la chicha Ya pínteme Eso sí está bien Ya pínteme Chucha la pared Te está pidiendo Lo mismo estamos diciendo Hola amigo Te estoy diciendo Ya Ya solo era una bromita No más No pues que no es Para que hagas así Encima mira lo que Vas poniendo ahí O sea No pues Eso puso la Tami Que lava dinero Pero si O sea Tú eres más alto Tú debes haber puesto eso Ya vas a ver en el video Él se trepó Pero qué vaina Cómo vas a hacer eso Ya ya Perdón 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 Lo que me cabrá Es que no tengo No tengo para pintar Es ya Oya Solo unos meses Que vean los vecinos Ahí eso No pues encima Vamos a dejar O sea Vamos a dejar Este nombre ahí Encima No Pero qué problema Tienes con el nombre O sea No es que se ve feo Se ve feo todo Rayado así No Sí pero como que Mucho énfasis Está como que el nombre De Melisa Yumisak No es del nombre Es todo Es todo Pero ya no pasa nada Ya nosotros Nosotros Es como que yo fuera A tu casa Y te vaya a rayar Así de la nada No pues Cacho todo Uno se te considera Pana Y toda la situación No van a intentar más Yo te dije Ya ya Nosotros les ponemos Del enlucido Ya Para tapar Esa parte Y es que Le voy a poner Del enlucido Yo le falo De la dura Le voy a poner Del enlucido Eso Justo están llegando Las bielas Ya 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 Les va a poner Del enlucido ¿Qué mandaste? ¿Tres bielas Para 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 Basarme los humos? Sí claro ¿Qué hicieron? Sí mira No ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Fue la Tami La Tami Vení Soy un misaka Ya píntame ¿Qué? Lavo dinero Esa sí está Chata La suma Ya 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 Le vamos a delucir Perdón 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 Solo era una Bromita Nomás Ya ya En un mes Venimos a delucir Ahí es Perdonado Ya salió más cara La broma Que le Sí está Perdonado ¿Cuánto gastaste en un prank? ¿Tres dólares? Espero que les haya gustado Salió cara Va a tocar enlucir la casa Tomate cuando esté todo eso Sigo ciñando Y mi temazón Por chistosito Pero si fue tu idea Pues fue tu idea ¿Cómo que fue tu idea? Si vos hiciste Toma ya Ya le vamos a delucir Ya le vamos a delucir Hijo ya ¿No se está del puto? ¿Sí o qué? Está chévere Es graffiti Apoya el arte Es arte No es vandalismo Es arte I love chichas Está chévere Oye el ya pinta Me harás de ponerle grandazo Y estaba loco Ya no sé Gracias